Este año la campaña empieza el 2 de diciembre con un importe de 144.000 euros, que este año hemos firmado un acuerdo con la Academia de Comercio que será mucho más sencillo la obtención de los vales, ya que no habrá que comprarlos con anterioridad, facilitando el acceso a las personas más mayores y con problemas con acceso a Internet y gente un poco reliciente a meter la tarjeta de crédito en páginas, en páginas web y todo esto, entonces ¿qué pasa? que presentando el DNI en las tiendas adheridas a la campaña Calviar o Vale será tan fácil como descambiar los bonos que consideren 1, 2, 3 o 4, porque hay que recordar que los mayores de 16 años tendrán 4 vales a su disposición. Tenemos 144.000 euros, que significa que son 14.400 vales distribuidos en todos los negocios que se hayan adherido a la campaña. Hay más o menos entre 60 y 70 negocios adheridos. Ya está aquí, el día 2 de diciembre empieza la campaña Calviar o Vale, Calviar o Vale, muy contentos, muy satisfechos. Este año va a funcionar de otra manera, mucho más sencilla para los usuarios y para todos los comercios que se han adherido, pues tienen esa plataforma que nos ha puesto en marcha la Cámara de Comercio que también facilitará los cobros una vez hechos, porque de alguna manera el año anterior y debido al ciberataque todo se retrasó un poco. Pero hemos actualizado la plataforma, hemos actualizado el método y veremos que esto, vamos a ver cómo funciona. Esperemos que va a ser un éxito. Hay un montón de dinero a disposición de los ciudadanos de Calviar, hasta 40 euros de bonificación en cualquier compra, de mínimos son 10 euros por cada 20 euros. Por tanto, por una compra de 80 te ahorras 40. En cualquier caso, muy contento, alimentamos el tejido comercial que está abierto durante los meses de invierno.